Los autómatos celulares son modelos donde todas las variables, tanto las independientes como las dependientes, toman valores discretos. Estos valores discretos se desarrollan dentro de un vecindario, esto es, individuos aledaños al de interés representan sus vecinos, y de esta forma vamos a tener efectos locales sobre la respuesta. De esta manera estos modelos pueden usarse para lo que son enfermedades contagiosas y ver cómo se desarrollan, el desarrollo de fuegos en el bosque, las dinámicas depredador-presa, entre otras aplicaciones que pueden tener. De esta manera el vecindario se forma por lo que se conocen como celdas, que son puntos discretos en el espacio, que van a formar cuadrículas, y estas cuadrículas es donde vamos a tener el objeto de interés rodeado por la cantidad de vecinos que se le indiquen. Esas celdas pueden representar organismos que viven en ese punto, o bien pueden representar cada una un individuo. Y lo que se busca es ver las dinámicas de patrones emergentes a lo largo del tiempo, y cómo esto se desarrolla espacialmente, donde vamos a tener nuestros organismos de estudio, lo cual se lleva a cabo gracias a simulaciones. Entonces los elementos necesarios serían una grilla de diferentes celdas, a lo que llamamos el vecindario, un set de datos iniciales o elementales, un set que nos defina la cantidad de vecinos que hay en el vecindario, y las reglas de cómo se va a comportar nuestra celda respuesta. A la celda se le suele dar colores para representar las diferentes condiciones, y en modelos sencillos se puede usar simplemente colores blancos y negros para diferenciar entre los diferentes estados que una celda puede tomar. Pero dependiendo el número de reglas y estados respuestas, se puede utilizar un número mayor a dos colores. Los vecindarios pueden estar formados por celdas en una sola dimensión, donde la celda de interés está solamente afectada por las adyacentes, pero también puede haber vecindarios de dos dimensiones, y entonces tenemos el tipo de vecindario de Newman, que es en forma de cruz, con la celda de interés en el centro, o la celda de Moore, que es ya con forma de una cuadrícula completa, y ahí puede variar la cantidad de vecinos que afectan a esa celda. Pero también se pueden crear vecindarios con patrón en forma de campana, donde se le puede dar un peso descendente a los vecinos conforme se van alejando de la celda de interés. Como es un desarrollo dinámico, en cada momento nuevo, cada celda puede comportarse como la celda de interés, y en el siguiente momento comportarse como el vecino de otra celda. Depende de los valores dictados por las reglas que se le impusieron al sistema. De esta manera es un modelo determinista, pero en el que surgen respuestas con patrones a los que se conocen como propiedades emergentes de los sistemas. Los elementos resultantes en un automata celular pueden ser clasificados en cuatro tipos. Según la clasificación de Wolfram, la clase 1 serían objetos fijos que no cambian en el tiempo, son constantes. La clase 2 serían objetos estacionarios o periódicos, donde solo algunas pequeñas configuraciones cambian, solo un número pequeño de celdas. El tipo 3 son caóticos, sin embargo todavía son predecibles. Y el tipo 4 ya tiene evoluciones de las celdas a largas distancias de correlación, y no hay una forma de encontrar una predicción del sistema. Y ahí es donde surgen los patrones emergentes. Cuando un automata celular solo tiene una fila, hablamos que tiene una dirección, va a evolucionar en el tiempo. En ese sentido, Wolfram también generó varios tipos de regla de evolución, y esto le indica cómo va a ser la próxima generación a partir de los datos iniciales. Esas reglas van desde la 0 hasta la 255, y están determinadas por ocho celdas, pero estas celdas están divididas en tres posiciones, que corresponden a las posiciones que se haga en la lectura de la fila original. La lectura se va corriendo una celda, pero va buscando cada tres posiciones el patrón en la regla si representa una celda que va a estar viva o va a estar muerta en la próxima generación. Aquí vamos a realizar este tipo de análisis de automata celular de una sola vía en RStudio, y ver cómo cambia en el tiempo. Para eso cargamos la librería Remotes, y le damos aquí Install Version a un paquete que se llama Celular Automatum, que hay que cargar una versión vieja, que es la 1.1. Entonces con este comando se va a cargar esa versión anterior, que es la que está funcional. Y después con Libraria ya lo llamamos Celular Automatum, y ya está cargada. De esta manera hay varios argumentos que están en este paquete. Primero está N, que es la regla desde la 0 a la 255 de la de Wolfram. Después Función, si uno no pone una regla y tiene una propia, ingresa en Función. El K es el número de colores, que por lo general van a ser 2, blanco y negro. R es el radio del vecindario de celdas. Como este es de una sola dirección, si es 1 es solo la celda vecina, si es 2 serían dos celdas aledañas. El tiempo, después está si es totalitario o si es general. Totalitario hace un promedio del vecindario que afecta a la celda. Y el general solo toma la celda que se le indique en el radio. El SIT es las condiciones iniciales en esa primera fila, donde ponemos los valores. Y el VG es el background de los datos donde no hay valor, para que rellene la primera fila. Por lo general se rellenan con ceros. Entonces aquí vamos a hacer 1 por regla 30 de Wolfram, para ver cómo evoluciona. Y en estos se toma una celda inicial, en el centro de la primera fila. Aquí le ponemos CA igual a Cellular Automaton, que es el comando, regla 30, tiempo 10, SIT igual 1, va a ser una celda llena, y el resto vacía, solo una a la mitad. Le ponemos 0 para que sea general, dos colores, radio 1, que quiere decir que solo afecta a la celda de la par, y el background que rellene con ceros. Y para graficar sea símbolo de dólar, plot. Le damos que los colores sean blanco y negro. Ah, bueno, blanco y azul. Y aquí lo realizamos. Y se ve el gráfico como con cada tiempo, que es las siguientes filas para abajo, va cambiando la generación, poblándose de diferente manera los espacios que representa la primera fila. Si cambiamos por otra regla, ocurre esto, que se propaga, y se llena todo el espacio con individuos, y con la regla 90, pasaría esto, que es más un sistema caótico, igual con la 30. Habrían unos cambios un poco caóticos. Entonces, dependiendo las reglas, uno puede ver cómo van llenando esos espacios. Aquí podemos ver los datos, y si uno ve la primera fila, en realidad solo hay un dato relleno, que es el que indicamos, a la mitad de los datos. Y después las siguientes se generarán, dependiendo de la regla que se les puso, donde se van leyendo la fila original, cada tres campos, y generando así la siguiente celda. Este es un ejemplo de una dimensión. Uno puede meter los datos, si uno tiene una fila de datos, que uno espera que vaya cambiando en el tiempo. Este es un ejemplo con bastantes datos de presencia-ausencia, de que había ocupación de ese espacio. Y este es de una sola dimensión también. Aquí le ponemos que sea por la regla 90, 200 tiempos. Le decimos que sit es igual a sit, que es el vector que metimos antes. Uno también lo puede cargar de un archivo de Excel o TXT. Y le decimos dos colores, radio uno y fondo menos uno. Es para que se mantenga del mismo tamaño cada celda, pero eso en este programa siempre ocurre. Y aquí entonces después ya uno le puede dar graficarlo. Lo mismo. Y vamos a ver aquí cómo nos queda el patrón de ese automata. Hacia la línea vertical es el tiempo que va cambiando. Y la horizontal es el espacio. Y entonces ahí vemos que se cambia en ese ejemplo diferentes patrones donde se va poblándonos. Y cambiamos la regla. Vamos a tener otro tipo de objeto. Pero también vemos que se producen ese tipo de triángulos que nos indican por lo general patrones caóticos. Y con la regla 254, que es un patrón de constante, con poquito tiempo de evolución, en dos o tres tiempos ya se rellena todo totalmente el cuadro, porque se puebla todo el sistema. Con la regla 50, uno puede ver ahí cómo funciona. Y esto lo que va a producir son pequeños cambios. Entonces, en algunas se llena, en otras se vacía. Con esto uno puede ver sistemas que apliquen a este tipo de reglas. Aquí está de nuevo lo que se va leyendo. Cada res genera una celda abajo. Y de esa manera se producen los datos. Entonces, uno también puede establecer reglas que sean diferentes a estas y que le indiquen un poco cómo funciona este tipo de sistemas. Este es el tipo de automata más sencillo que se puede generar, el de una dirección que va cambiando en el tiempo. Pero puede tener aplicaciones y se utiliza mucho en lo que son estudios como del Soplantum para ver la dinámica de estos. Claro, haciéndolos un poco más complejos. Pero es como empezamos a ver las aplicaciones de este tipo de análisis. El otro tipo de automata ya es en dos dimensiones espaciales y son los automatas que se llaman el juego de la vida de Conway. Y aquí nosotros podemos usar el programa Simecol para producir este tipo de automata. Y entonces podemos llamar al objeto Conway, le decimos al comando New y llamamos un tipo de objeto que se llama GreenModel que es objeto basado en cuadrícula que es como se hacen estos autómatas. Le decimos que en Main que la función va a tener tiempo, una matriz inicial y una serie de parámetros, con Parms. Y entonces X va a ser la matriz inicial que la vamos a definir con Init que va a estar abajo, el vecindario NB Neighborhood va a ser de ocho vecinos. Entonces hay un comando EIC Neighborhood que va a ser el vecindario de X. La función de supervivencia con SURVIP se le pone que X va a ser mayor que cero cuando en el vecindario tengamos los parámetros que vamos a indicar abajo de supervivencia con SRV y la generación de nuevas celdas habitadas va a ser cuando esas celdas estén vacías, sean igual a cero y en el vecindario siga los parámetros que vamos a indicarle para generación con gen. Esos van a ser los que van a poblarse. Entonces X va a estar dado por la supervivencia más la generación de nuevos individuos que pueblen las celdas cuando eso sea mayor que cero y le pedimos RETURN con X. Aquí seguimos con esta misma función. Aquí nada más recalcar que los parámetros de supervivencia y generación se mencionan más abajo en los comandos. y seguimos acá todavía dentro del paréntesis donde vamos a indicarle que se sobrevive si hay dos o tres vecinos vivos si hay más de tres no sobrevive y además que se genera si hay tres vecinos vivos alrededor de nuestra celda blanco en cada momento. Aquí le decimos los parámetros con una lista entonces supervivencia tiene que tener dos o tres y para que se genere tiene que tener tres vecinos alrededor de la celda blanco. Hacemos 100 tiempos la matriz inicial la vamos a hacer aleatoria por RUNIF con ROND y le hacemos valores altos y 100 columnas. La forma de resolver es por iteración y con esto entonces podemos generar el automata de dos dimensiones en X y Y con estos valores de supervivencia y generación y que evolucionen el tiempo que es el juego de la vida. Esto va a generar una serie de elementos que van a ir evolucionando conforme pasa el tiempo a través del espacio que podemos pensarlo como parches que se van poblando y despoblando. Para graficar esto ocupamos cargar con REQUIRE el TCLTK y aquí le damos pues graficar la matriz inicial aleatoria que pusimos antes en INIT aquí la llamamos de nuevo en matriz para la simulación es lo mismo que pusimos anteriormente con ROND y RUNIF y le damos 100 columnas esto si le damos con IMAGE MATRIZ de simulación que hicimos antes y le decimos los colores podemos ponerle negro y color naranja para que sea más contrastante y aquí vemos cómo sería esa matriz entonces vamos a ir viendo cómo esta matriz inicial que tenemos de espacial en X y Y va a cambiar con el tiempo así que graficamos la simulación con el comando SING llamamos el objeto que hicimos antes CONWAY y le decimos que esté animado con ANIMATE y entonces le ponemos los mismos colores y acá le decimos un DELAY de 100 para los tiempos entre imágenes y aquí vemos cómo va variando aquí podemos seguir esa matriz cómo va cambiando en los diferentes momentos se van a ir generando objetos que algunos son más constantes sólo moviéndose entre dos o cuatro celdas otros permanecen totalmente quietos pero otros crecen o decrecen y van moviéndose a lo largo del plano espacial a lo cual es a lo que se le conoce como las propiedades emergentes de estos sistemas por eso pueden utilizarse para simulación de medios vivos simplemente cambiando las reglas de cuándo se generan y cuándo sobreviven y lo último es que igual como antes podemos ver los datos y llamar datos específicos de una generación que queramos ver nos los va a devolver como falsos y verdaderos donde los verdaderos son los valores con presencia que son los representados en naranja y los falsos sería la ausencia que son los que están acá representados con negro